Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adscritos al grupo priorizados, realizaron la ocupación y allanamiento de 19 bienes inmuebles, avaluados en 10.500 millones de pesos, que se encuentran registrados a nombre de personas que integran una presunta organización criminal. De acuerdo con las investigaciones, las propiedades fueron adquiridas con dineros provenientes de narcotráfico por parte de un hombre extraditado a los Estados Unidos, quien en juicio le fueron imputados cargos relacionados con tráfico y distribución de cocaína en ese país. La organización delincuencial obtenía inmuebles a través de la modalidad de secuestros extorsivos, lavado de activos y testaferrato, utilizando a terceras personas quienes prestaban sus nombres para inscribir propiedades bajo su titularidad y encubrir las actividades ilícitas. Los procedimientos se llevaron a cabo en Cali, Jamundí, La Unión y Alcalá en el Valle del Cauca, en Santa Marta, Magdalena, Bogotá, Suba y Tenjo en Cundinamarca, y los municipios de Manizales y La Victoria en Caldas. La Fiscalía Seccional Especializada de Lavado de Activos adelanta el trámite de extinción de dominio, en el que se ordenó inscribir medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro por los delitos de conciertos para delinquir, testaferrato y lavado de activos.